En una ocasión, el señor de la oscuridad, el señor de las tinieblas, convocó a los peores enemigos del hombre en su tenebroso palacio. Y teniéndoles frente así les dijo, llevo miles de años intentando acabar con el ser humano, borrarle de la faz de la tierra. He creado todo tipo de desavenencias, de malentendidos, todo tipo de heridas. Pero al final cuando yo creía que ya lo había logrado, siempre aparecía él y lo arreglaba. A veces aparecía como una simple sonrisa, otras como una mano amiga, otras como una palabra de consuelo. Pero a mí jamás me engañó. Yo supe siempre que tras esos disfraces se ocultaba mi peor enemigo, se ocultaba el amor. Daré la mitad de mi reino, la mitad de mi reino. Aquel de vosotros que me traiga el cadáver del amor entre sus brazos. Gritos y aullitos se escucharon en aquel palacio. Hasta que a golpes se abrió camino una figura, que postrándose ante el señor de las tinieblas le dijo, ¡Yo! ¡Yo te lo traeré! Porque yo soy su enemigo natural. ¡Yo soy el odio! En una esquina de aquel palacio, tras una columna, un extraño personaje con una capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos, sonrió. ¡Claro que sí! ¡Tú eres! ¡Es cierto! ¡Ve! ¡Tráeme el cadáver del amor entre tus brazos! Pero pasaron los años y el odio volvió con las manos vacías. No lo entiendo, gran señor. He creado todo tipo de altercado, de problemas, de disputas, de conflictos, y cuando al final creía que lo lograba, siempre aparecía él y lo arreglaba. Tras el odio fueron la pereza, la rutina, la desconfianza, la culpa, algunos de los peores enemigos del hombre. Mas todos ellos fracasaron. El señor de las tinieblas se hundió en una profunda depresión, hasta que se abrió paso en la multitud, una extraña figura. Ese ser, con la capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos. Y acercándose al trono del señor de las tinieblas, le dijo, Yo, yo, yo soy el único que te puedo traer el cadáver del amor entre mis brazos. El señor de las tinieblas le miró con desprecio. ¿Tú? Han fallado todos, y tú me lo vas a traer tú a quien ni siquiera conozco. Vete de aquí, no me importunes más. Mas aquel personaje se fue. Los años pasaron. Y de repente apareció en aquel tenebroso palacio, con el cadáver del amor entre sus brazos. El señor de las tinieblas pegó un salto. No es posible. Lo has logrado. Lo has conseguido. Tuya es la mitad de mi reino. Pero amigo mío, antes de partir, no te conozco. Dime, ¿Tú quién eres? Fue entonces cuando aquel personaje se quitó el sombrero y dijo algo que hizo temblar a todos los presentes. Yo soy el miedo. Fijaros que hay tres dimensiones del ser humano. Al menos tres que conozcamos. Una dimensión es nuestro núcleo, nuestra esencia. Lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esa esencia es pura conciencia y puro amor. No el amor que da para recibir, sino el amor que da porque sólo sabe dar de forma incondicional. Esa esencia es lo que nos une a todos los demás. Y es nuestra gran esperanza. Porque ninguno de los que estamos aquí, ni solos, ni juntos, a través de nuestra mente podemos resolver los problemas del mundo. Sí puede el amor hacerlo a través nuestro. Fijaros qué esperanza más hermosa hay cuando estamos todos aquí y todos somos en esencia amor. Ahora bien, si eso es así, si somos en esencia amor, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de lo que somos? Imagina esos preciosos diamantes que están cubiertos por piedra, una piedra tosca y sólo cuando la rompes ves el diamante. Porque hay dos estructuras, dos espacios que rodean la esencia de lo que somos. De los que ya hablaba era el grandísimo Rumi. Rumi decía que la clave no es tanto encontrar el amor como encontrar las barreras que nos impiden que él brille en nosotros. Esas dos estructuras, la primera es lo que tememos ser. Los que estamos aquí sentados tememos no ser suficientemente buenos, no ser suficientemente inteligentes, no ser suficientemente amables, no merecer ser queridos. ¿Y sabéis lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos sentimos tan perdidos, tan solos, tan confusos y tan poca cosa? Que de manera natural nuestro cerebro y nuestro cuerpo hace que nos coloquemos en un modo de pura supervivencia porque nos sentimos en peligro. Y cuando uno coge un escudo para protegerse qué raro es que no llame también a una espada. Esta es la famosa sombra. Aquello que tememos ser, que no queremos reconocer, que no queremos aceptar, cómo va a haber paz en el mundo si dentro estamos todos tan divididos. más encima de esa parte, encima de esa dimensión hay otra que es lo que pretendemos ser para cubrir esa sensación que nos hace vernos tan frágiles y vulnerables. Pretendemos ser perfectos, pretendemos no mostrar ninguna fisura, poderlo controlar todo y tras esto lo único que hay es una tremenda arrogancia, una tremenda vanidad y una increíble autosuficiencia. Ahora bien, uno puede pensar que si el pretender ser está muy condicionado por la cultura, por reglas que hemos aprendido de pequeñitos, la clave es desafiar, romper cualquier regla existente, echar la culpa a mis padres, a mis abuelos, a mi sociedad o al mundo que me condicionó para ser esclavo en lugar de libre. O a lo mejor puedo rechazar partes de mí esos exabruptos de ira, esos ataques de pereza e intentar de alguna manera doblegar, dominar, dominar eso de mí que no me gusta. La experiencia que tengo es que no funciona. De la misma manera que no podemos sacar por más que tiremos la oscuridad de una habitación porque la única manera de eliminar esa oscuridad es llevar luz. La clave desde mi punto de vista no es atacar o intentar dominar la parte que no nos gusta, intentar romper las reglas que hacen nuestra existencia tan rígida, sino alimentar la dimensión del espíritu porque si alimentamos la dimensión del espíritu empezará a surgir a brillar la luz que de forma natural tenemos. En una ocasión tuve la enorme fortuna de ser enseñado por una profesora de los indios navajos. Esta mujer que había sufrido mucho en la vida por una serie de temas y que irradiaba tanta calma y tanta paz me contó la clave de la filosofía de los pueblos navajos. Una preciosa historia es la clave de su vida. Y la historia es muy sencilla dice dentro de mí hay una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa todas las acciones del águila están llenas de verdad de bondad y de belleza. El águila que de mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles siempre deposita sus huevos en las cimas de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo él representa lo peor que hay en mí se sustenta sobre mis propias caídas diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla aquel a quien yo cada día alimente? No es un tema de atacar más lo que no nos gusta de nosotros o lo que no nos gusta de la sociedad. Es un tema de nutrir de alimentar esa dimensión del espíritu porque sin ella el ser humano no puede resolver los problemas que ha creado desde la mente. Ya lo dijo Albert Einstein ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel del que surgió. Ha surgido de la mente dividida lo único que puede unir la mente es el espíritu. Pero el ego que no es ni bueno ni malo sabe que cuando la parte en la que hemos sido condicionados se une a la parte que rechazamos el ego desaparece y entonces nos hemos integrado. Y me gustaría deciros una cosa que a veces intentamos buscar ese universo a base de la reflexión más profunda que intentamos conocer saber o que a veces buscamos eso en nuestro interior pensando que si cabamos mucho cabamos mucho al final saldrá. Recuerdo unas preciosas frases de San Francisco de Asís busqué a Dios a base de estudiar a base de rezar y no le encontré. Me busqué a mí mismo a base de meditar a base de socavar y no me encontré. Sin embargo busqué a mi hermano y encontré a los tres. es al final es a la búsqueda. Ahora bien fijaros la clave no es saber si podemos hacer algo la clave es dar un paso adelante aunque no sepamos lo que hacer porque en el momento en el que demos un paso adelante lo que podemos hacer nos será revelado. muchas gracias. Yo sé que cuando se habla de liderazgo muchas veces entra en conflicto entre nosotros imágenes de ciertas personas a las que se les ha atribuido el papel de un líder pero que creo que no concuerdan con el liderazgo como lo vamos a valorar. vamos a hablar del liderazgo basado en el servicio no de aquel que manda sino de aquel que sirve no de aquel que dice exactamente lo que hay que hacer sino que inspira para que otras personas descubran lo que es posible hacer hablamos de un líder que ha librado la batalla más difícil que se puede librar que es con uno mismo con su propio ego con su propia obsesión por el control por dominar recordemos que Nietzsche este bueno este filósofo que ha tenido tantísimo impacto decía que el ser humano el hombre es voluntad de poder no decía que tiene sino que es independientemente de la visión que este filósofo tuviera no cabe duda que esta ansia de poder esta ansia de dominar de manipular está presente en algunos de los rincones más oscuros del ser humano por otra parte a veces se confunde el líder con la posición y no es la posición la que hace el líder es el líder el que hace la posición esta obsesión por el estatus por el reconocimiento por la valoración por ser el que más sabe el que tiene la última palabra mata la cooperación destruye la armonía y lo último que hace es favorecer que las personas afloren su mejor versión y finalmente está esta imagen del líder popular vamos a ver don Alfonso habla mucho y para mi con enorme acierto de los valores a veces dar la cara por los valores no es popular un líder que quiera ganar un concurso de popularidad nunca defenderá los valores por tanto no es un líder había un chico adolescente que estaba ingresado estaba muy grave muy grave muy enfermo tenía una sepsis una sepsis o septicemia es una infección de la sangre por bacterias virus ¿cuál es el problema de la sepsis? que una vez una bacteria o un virus ha localizado los vasos sanguíneos ten en cuenta que tenemos más de 40.000 kilómetros de vasos sanguíneos es más que el perímetro de la tierra es espectacular una vez que las bacterias han encontrado esa avenida de tantos carriles van a todos los órganos y empiezan a hacer de las suyas le habían afectado ya el sistema respiratorio por eso estaba intubado necesitaba asistencia con un ventilador necesitaba soporte cardíaco le estaba afectando al corazón había bajado gasto cardíaco y ya le estaba empezando a fallar el riñón cuando tres órganos fallan la posibilidad de que ese enfermo fallezca sube exponencialmente qué estaba causando este problema cuál era el origen de la sepsis cuando un enfermo empieza con fiebre tiritona cuando se sospecha una infección se hace un hemocultivo se saca sangre y se espera se tiene la ilusión de pillar a la bacteria que esté originando el problema porque si no hay que utilizar lo que se llaman antibióticos de amplio espectro es decir mandar bombas intentando que se carguen pues todo lo que pueda haber por ahí pero carecen de la especificidad de la concreción de saber exactamente la bacteria y qué la destruye tuvieron mucha fortuna porque en el hemocultivo en uno de los hemocultivos hacen varios hemocultivos siempre en uno de los hemocultivos engancharon la bacteria es una borrelia es una bacteria muy aversiva animados ante este descubrimiento empezaron a ponerle el antibiótico específico pero ¿sabéis el problema? el chico parecía que mejoraba y de repente empeoraba mejoraba y empeoraba ¿sabéis por qué? porque no habían encontrado el foco infeccioso que seguían mandando bacterias a la sangre es difícil describir la tecnología del hospital en el que estuve pero algunos de los principales inventos en medicina últimos se habían hecho en su hospital le habían hecho de todo no encontraban el origen un día el catedrático la máxima autocridad en la universidad el catedrático de medicina jefe de departamento del web cierra el catedrático en la universidad de Harvard fue al hospital los catedráticos allí dedican mucho tiempo a escribir e investigar y pocas veces hacen ya visitas o van a ver a los enfermos porque están como en otro nivel y las personas que están teniendo prestando atención a los enfermos son médicos buenísimos de los mejores que hay en el mundo y que están mucho más en la faceta clínica por supuesto publican pero su labor principal es la clínica cuando un catedrático pasa por el por el hospital eso es un evento y en ese evento pues intenta apuntarse todo el que todo el que puede hoy sabemos que hablan dos personas extraordinarias que las tenemos aquí y os apuntáis un montón de personas porque os apetece oírlas bien el catedrático pasó por la unidad de cuidados intensivos y le informaron de la situación del chico con el catedrático había jefes de departamento responsable máximo de la uvi de la uvi médica de la miciu había residentes que estaban haciendo la especialidad en distintos campos de la medicina interna y había un interno el interno para los que trabajéis en empresas sería equiparable a un becario es decir alguien que acaba de acabar la carrera y empieza ahí diciendo a ver que aprendo el interno en Estados Unidos pasa un año y después de ese año intenta entrar en uno de los programas buenos de residencia de hacerse cardiólogo cirujano torácico lo que sea el catedrático pregunta por el chico y le dicen que están muy preocupados porque ya no saben qué hacer no localizan el origen de la infección por borrelias está fallando el riñón y temen lo peor y en ese momento el becario el último mono de abordo para que nos entendamos de manera espontánea lanza una pregunta alguien la ha mirado detrás de las orejas a ver en esta vida si haces una pregunta rara te pueden pasar varias cosas la primera que nadie te oye no sabes cómo pero nadie te ha oído no importa no importa lo que grites la segunda es que te oyen y te miran raro y la tercera es que te oyen te miran y preguntan ¿quién es este? bien quiero que entendáis de lo que estamos hablando estamos hablando de un catedrático de medicina interna la Universidad Harvard reconoció en el mundo entero por sus libros sus publicaciones por su trayectoria y un chico que acababa de terminar la universidad es decir David y Goliat ¿qué es lo que sucede normalmente? lo que sucede normalmente es que la arrogancia la soberbia el estatus el no hay nadie que sepa más que yo yo tengo que demostrar todo lo que sé el otro no sabe yo conozco los demás no se apodera de nosotros y ya no eres tú es tu ego y claro sobre todo cuando hay gente que te mira gente que te mira como si fueras el oráculo de Delfos la comunicación directa con los dioses pero quiero deciros lo que pasó este catedrático en la Universidad de Harvard era un verdadero líder ¿por qué? porque era una gran persona era un hombre humilde recordemos que la palabra humildad viene del latín humus lo que fertiliza la tierra para mí no hay virtud más elevada que la humildad porque la humildad permite ver como diría con tanto acierto don Alfonso con esa mirada profunda más anchura más alcance más hondura primero por eso por humildad segundo por curiosidad es sorprendente a veces nuestro refranero la curiosidad mató al gato ¿qué habría sido del ser humano sin curiosidad? si cuando vio el fuego probablemente porque un rayo chocó o golpeó unos leños si no se hubiera quemado si no se hubiera acercado ¿qué sería del ser humano? este hombre tenía curiosidad y para este hombre era más importante conocer y aprender que quedar bien este hombre sabía lo que era importante en la vida para él solo había algo importante un adolescente que se estaba muriendo lo más importante no era su estatus lo más importante no era controlar este quién es por qué habla no tiene derecho no le he preguntado y entonces ante la pregunta se quedó sorprendido y la transmitió al equipo ¿alguien le ha mirado detrás de las orejas? imaginaros la cara de la gente pues no dijo pues mirarle detrás de la oreja izquierda apareció una garrapata estaba matando a este chico las garrapatas en Estados Unidos transmiten algunos en algunos sitios enfermés sumamente graves pues hay que tener mucho cuidado cuando vas a los bosques en Estados Unidos pone warning ticks cuidado garrapatas porque una garrapata aquí donde la veis puede vivir hasta 40 años tiene entre las patas delanteras un órgano se llama órgano de Heller y con el órgano de Heller ella detecta el olor de ácido butírico de un mamífero o el calor y salta entonces inyecto un anestésico para que no le no la aplasten perfora mete la cabeza y las patas delanteras por eso aunque alguien le limpien le laven en un hospital con esponja no se te va a la garrapata el catedrático fue además capaz de reconocer porque si el catedrático no hubiera querido este caso jamás se habría publicado entonces sencillamente lo que os quiero transmitir es es lo siguiente el liderazgo no es una posición es una forma de ser y de estar en la vida el liderazgo es inspirar a otras personas para que crean en sí mismos en sí mismas y desplieguen su potencial decía el gran filósofo Emerson que la mayor desgracia de un ser humano es no encontrarse alguien que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr un líder mueve desde su ejemplo no desde su palabra el liderazgo es siempre visual el liderazgo inspira porque mueve algo en tu interior el liderazgo está basado en valores ¿por qué? porque cuando todo es niebla cuando hay confusión cuando no se ve nada el líder la líder tienen claro hacia dónde tienen que ir yo realmente eh tengo más ilusión de escuchar vuestras preguntas que de seguir o mejor comentando cosas lo que sí que me gustaría es marcar esa diferencia un jefe puede pedir puede exigir que le rindan cuentas lo que en inglés llamaríamos la accountability rindes cuentas y si no rindes cuentas no haces tu trabajo ya veremos lo que hago contigo pero un líder hace algo mucho más potente no sólo las personas rinden cuentas de lo que se espera de ellos las personas dan en base a lo que se espera de ellos si tú esperas mucho de ellos si crees de verdad en ellos y en su potencial si tienes una fe profunda en el ser humano en su grandeza independientemente de las torpezas que todos hacemos yo el primero inevitablemente tú estás transmitiendo a través de tu simple mirada hasta qué punto estás convencido de la grandeza de esas personas de las torpezas que es Gracias por ver el video. 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 Gracias.